El otro día en Gran Hermano, Furia y Bauti estuvieron muy juntitos en la pileta. Se supone que a Bauti le gusta a Denis, sin embargo también le tira tiros a otras. Supongo que lo hace por si la cosa con Denis no funciona. Este viernes en la fiesta se besó con Lucía, pero Lucía también tiene onda con Rosina y con Nico. Lo de Bauti y Denis es raro. Ya se besaron un par de veces, pero no diría que están juntos, solo que hay mucha onda entre ellos. ¿Será una estrategia de Denis? Y lo de Bauti y Furia es raro. A Furia parece que le gusta histeriquear con varios. ¿Y vos qué opinás de lo que pasó entre Bauti y Furia? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.